Surgió del mundo más político, nos llamaron para participar, nos pareció que era un gesto, era una señal increíble. Me parece que jóvenes de diferentes partidos políticos o de las corrientes políticas a lo mejor más representativas de la historia política argentina, si se quiere decidan juntarse, decidan reunirse, decidan sentarse en una misma mesa para dialogar y para avanzar frente a una temática que en este caso tiene que ver con el uso de las drogas o con las adicciones, pero que en realidad es una mesa que va a estar abierta a diferentes temáticas, no es solo una mesa vinculada a esta temática en particular, con esta se está iniciando, son las primeras tareas que se van a realizar, pero es una mesa de diálogo, de encuentro, de abrazo, de pensar todos juntos el país que queremos y seguir transformando todos juntos la realidad. Si bien estamos, o nos encasillan, no sé si pertenecemos, pero nos suelen encasillar más del lado de lo que son las organizaciones sociales, nosotros reivindicamos mucho el lugar de la política, creemos realmente que la política es la verdad transformadora, así que del mundo político, de los jóvenes que son el futuro de la política argentina, surja esta idea de encuentro, de diálogo, de participación, todos juntos, nos parecía que era increíble y no nos lo queríamos perder. Lo que yo considero es, más allá de estar a favor o en contra de este gobierno, que creo que sí, su gobierno, como muchos otros gobiernos, pero su gobierno tomó ciertas medidas o dio ciertas señales que hacen a una sociedad más justa. Y creo que eso es muy valorable, más allá de que uno puede estar a favor o en contra, pero sí que tiene esto. ¡Gracias!